hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un programa más la voz del pueblo hoy como invitados hemos traído al chisney flower esto lo tengo que ver y claro que sí aquí estamos aquí estamos con todos los poderes nuevamente gracias por siempre por darte de mí porque así ya que ahorita no soy una basura que no significó nada pero tengo que tener todavía interés en entrevistarme verdad la verdad que sí me siento halagado me siento excelente de que todavía me llamé y me digas que venga aquí a la entrevista así que yo me siento feliz y contento de estar alegre mire y cómo no le voy a hablar si ahí se ha hecho viral con su corazoncito y como que hoy me estoy dedicando más al tiktok entonces este como que todos me han hecho famoso como con los memes entonces si ando con una titianada de entonces pero ahí estamos ahí estamos con todos los poderes mire pero por ahí estaba viendo un vídeo suyo de que había ido donde una señora que estaba echando pupusa y ella bien brava porque usted no se apuraba nunca agarraba la pupusa y a ella se le estaban quemando no pues no me acuerdo la verdad no me acuerdo quizás vos lo llegué porque no me acuerdo de eso yo pero si puede hacer puede hacer que en una mis zumberezas que agarro quizás haya llegado a chingar ahí como a mí de goma me gustan las pupusas charlas en los lagos de aceite ya te fijaste vos entonces este pero si así estamos pues no me acuerdo la verdad de eso sí claro chino por ahí lo he visto que anda haciendo publicidad por ahí lo viste en una barbería claro que sí ya que sí este aquel día llegué a quitarme el pelo llegué a una barbería de uno unos hipotes entonces este si este le di un poco de publicidad me parece que yo soy todo ya una todo un icono del meme entonces en ese aspecto les ayude a los hipotes arriba aparte de que me inventaron un nuevo corte de pelo el corte de pelo se llama este el de chinese flower madres que pedo así se llama el corte de pelo cachimbón cachimbón el corte de pelo entonces este salía el catrín ese día de esa barbería pero si este así se llama el corte de pelo de chinese flower esto lo tengo que ver soy el chinese flower aquí estoy con el corazoncito siempre en jiquilisco en la barber shop palma que con estos hipotes emprendedores valientes esperando un futuro esperando continuar respaldando a su familia creo que ahora me voy a hacer un corte un corte juvenil un corte de un corte nuevo le vamos a poner el corte shiny flower y vamos a comenzar en la barbe shop palma en jiquilisco estos muchachos representan el futuro el futuro del salvador el futuro de la familia el futuro esperanzador y aquí estamos en jiquilisco en este calorcito sabroso pero siempre apoyando a los emprendedores un abrazo cipotes un abrazo cipotas siempre con el corazoncito respaldando no se olviden a la mascotita las tortuguitas y hay que respaldar a la gente que necesita saludos el chile flower para vos mire el chinese flower pero si vuelve a ir a la barbería me invita para que vaya a grabar ahí cuando esté quitando el pelo sí claro que sí ahí te voy a llevar si este así es de que estamos innovando hoy me estoy dedicando un poco a la publicidad de todos modos hay que ver de dónde vuelve a uno bueno de dónde saca sí para 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 el tequila pues me entiendes para para el whisky qué paloma entonces si me he tirado como más a la publicidad verdad ya que aquí los youtubers y los facebookeros todo eso se han dedicado a hacerme famoso como Pedro el escamoso en cuestión de memes va entonces pero ahí estamos andamos haciendo publicidad oigan ya empecé ya con esa barbería ajá entonces este ya estoy superando ya todo eso verdad ya me olvidé prácticamente de la gran chimbada que me dio Bukele en las urnas entonces pues nos estamos dedicando a la publicidad mira china pero si se está dedicando a la publicidad lo voy a invitar para que me haga publicidad mi canal no claro que salen unos dos memes no claro que sí si aquí me están viendo pues entendés entonces este yo creo que por eso te llegan vistas y todo esto también aquí me agarras de base voz pero lamentablemente este sí a base del meme me he hecho famoso yo pobre cosita fea pero aquí estamos pues gracias también a eso pues estamos haciendo hoy publicidad entonces ahí nos estamos rebuscando pues andamos a rebusca mira chino y también me he dado cuenta que usted anda apoyando también a los temas para alcaldes sí la verdad que como te digo pues ya en la casa no me quieren ya pues la verdad es que ya es una basura pues que ya no me quieren ni en la casa entonces he salido a metirear ahí a andar ahí de chute de metido apoyando ahí la campaña de los alcaldes entonces así así está la cuestión ahí ando apoyándolos siempre me trabo mi chaleco rojo ahí de frente moribundo el frente farabundo perdón entonces este ahí andamos ahí andamos con todos los poderes siempre dándole vida al frente como que dándole vida al frente entonces si ya en la asamblea ya desapareció no pues la verdad sí tenés razón pero sí este pero tampoco te alegres del mal ajeno sí la verdad que este desaparecimos en la asamblea legislativa pues yo pensé que iba a ganar a esas pasmadas que no van a ir pero sí lamentablemente pues la sacaron y sí ya el frente desapareció en la asamblea pobre cosita fea pero ojalá a futuro a futuro tal vez ganamos la mayoría de diputados ahí en la asamblea pues entonces ya vas a ver todo va a ser nuevo todo va a ser excelente como antes entonces esa es la misión que llevamos siempre seguir de chute perdón de andar ahí apoyando pues al frente vamos a ver qué tal que pasa pues en estas elecciones para alcalde y este para el parlacen ¿también logra algún subecito por ahí? no yo ya estoy fuera de todo yo ya soy una basura como te estoy diciendo bueno ya no tengo esperanza de nada pero sí por lo menos que la idea es de que el frente no desaparezca del todo porque este sería lamentable porque acuérdate que casi la mayoría del pueblo salvadoreño todavía no se olvida del colorcito rojo lo llevan en su sangre en su corazón al frente así es que la idea es de que no desaparezca para entender entonces vamos a ver el apoyo masivo en las urnas este próximo mes que es para alcaldes y diputados del parlacen ya vas a ver ahí se va a pronunciar mi linda gente agotar masivamente por los alcaldes del FMLN y por los diputados del parlacen ya vas a ver ahí se va a ver la gente que va a apoyar al frente uy si claro así es que todavía no estamos acabados verdad yo aquella vez que me llené la jeta la trompa diciendo que éramos la segunda fuerza política del salvador pero imaginate que ni un diputado pudimos ganar ahí en la asamblea si ni me rebalsa la jeta ya ya se ni me miras así porque ya se que es lo que me vas a decir pero si entonces así esta la cuestión si me equivoque yo la verdad que es la segunda fuerza política en realidad que somos una bachura nadie me quiere la verdad entonces pero vamos a tratar de rescatar el partido hoy con las votaciones para alcaldes y parlacen así es que todavía falta una oportunidad así que enseñándole ahí al pueblo el corazoncito si la verdad que todo pipianazo me veo ahí con todo virgo pero ahí andamos ajá nos vamos a ganar el corazón nuevamente del pueblo así que así esta la cuestión bueno pues Chinese Flower nos despedimos esto ha sido todo por hoy unas cuantas preguntitas aquí para usted sí claro que sí lo vamos a invitar porque tenemos otras preguntitas ahí también sí claro que sí la verdad cuando vos querás entonces aquí vamos a estar pendientes pues y ojalá mi lindo pueblo también que está pendiente de mis entrevistas mejoraste que soy un meme completo perdón soy este famoso pues como perro les famosos lo bien saben entonces ahí vamos a estar pendientes pues este aunque sea para entretener a la gente en las entrevistas así es y si sí no perdón para darles ahí quizás propuestas para estos pasmados alcaldes del frente verdad así es de que así estamos así que muchas gracias por el por hacer atender el llamado de nosotros no claro que sí sí aquí estamos entonces este nos vamos a hacer invierno quizás en la próxima así es y si por si sale a hacer un video llámeme que yo le voy a cubrir ahí no claro sí 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 su video su evento entonces aquí le dejo la invitación a mi querido pueblo salvadoreño que este que me apoyó pues me entendés que ahora este vaya a marcar la la papeleta ahí con el rostro de los alcaldes o la bandera del frente pues me entendés ahí vas a ver que nos vamos a recuperar ya vas a ver siga soñando shiny flower es que vos no te digo porque sos tan tan incrédula no crees nada no tenés este ese 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 flow de de apoyarme a mi entonces este pero ya vas a ver vamos a vamos a ganar la mayoría de alcaldías del país con el frente uy sí claro ya vas a ver así es que así estamos así es que pueblo querido a votar masivamente por alcaldes del frente este próximo mes de marzo así es que nos vemos un próximo querida gente bendiciones para todos así es bendiciones amigos nos vemos hasta la próxima